ok este es el vídeo número 158 del curso de flet seguimos aprendiendo ok ok avancemos ahora al botón floating action bot ahí vamos a estar entonces damos clic ahí encima para qué sirve este botón dice que es un botón de acción flotante del enfoque de diseño material un botón de acción flotante es un botón tipo icono circular que está sobre el contón contenido y promueve una acción primaria principal en la aplicación a ver busquemos y aquí en ayer precisamente estaba mostrando aquí está esta interfaz este botón podría ser por ejemplo en una aplicación de movilidad para pedir un servicio o para confirmarlo en la en la interfaz de whatsapp a ver busquemos aquí whatsapp interface también hay un botón principal en donde aparece el listado de chats aquí está sino que no se alcanza a ver bien el otro aquí sí que es el botón de enviar mensaje es un float in action bot ok un botón de acción flotante es usualmente establecido de esta manera sobre la propiedad flow ating action botón pero también puede ser agregado a un componente común y corriente en cualquier lugar de la página sí entonces a ver listo qué ejemplo tenemos aquí el de esta aplicación entonces está el botón y ahí se van agregando elementos a una lista ok qué hacemos cerramos todas estas pestañas en visual studio code y creamos una carpeta en botón que se llame lo ating action botón creamos un archivo un archivo in it vale y hay dentro un archivo que se llame demo 0 1 lo ating action botón punto p y podríamos hacer un commit que diga e iniciando la demostración del control lo ating action ok vale entonces importamos flet con el alias flt importamos todo desde a ver a from flet importamos todo creamos la función aquí el parámetro page podríamos establecer un título vale indiquemos un tema para la página tem mode en mode digamos aquí light claro la alineación horizontal entonces page punto horizontal aline mente parece que ésta no está disponible escribamos ahí center el auto scroll auto scroll igual a true y el scroll estará oculto page punto scroll 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 escribimos scroll mode punto aire que quede oculto y ahora sí creamos la barra de aplicación entonces y ahora sí creamos un objeto a bar con la siguiente configuración el title será un texto que diga lo ating action botón también sobre el texto indicamos el peso que vendría a ser phone weight que el color que el color sea black 87 copiamos todo esto ahí está ese sería el título ahora el color de fondo de eje color que sea blue nos piden ahí el color de fondo de la barra de navegación por eso aquí aparece azul bien que sigue ya tenemos configurado el color que el título quede centrado las acciones van a ser las siguientes entonces tenemos un icon botón escribamos aquí icon punto menu el título que diga el título que diga menú y un color de icono icon color que color es es este black 87 finalmente por fuera de esto otro parámetro nombrado de la barra de aplicación es el color del texto decimos aquí white listo esa es la barra esa barra tenemos aquí page punto a bar y asignamos la barra que acabamos de crear hasta ahí vamos bien qué pasa si intentamos iniciar la aplicación y igual a main entonces aquí decimos flt app target main intentemos ejecutar lo que hay hasta el momento listo ahí aparentemente se está iniciando la aplicación pero no basta con agregar la barra de navegación no aparece de forma inmediata agrega agreguemos un texto un texto que diga press de fab to add a title listo nos aparece la barra de navegación y está el título y luego el contenido ok ocultemos este panel creemos aquí una variable que diga page punto count le asignamos 0 entonces cada queremos que cada vez que se presione un voto el botón de floating action button se realice una operación digamos aquí def también podría ser click normalmente es presionado es más genérico independiente si es una interfaz táctil o una interfaz normal diríamos las convencionales tiene un evento le decimos page punto add agregamos un un link style el título es un text que diga esto ya está y show snack bar a ver page punto show snack bar y hacemos lo siguiente creamos un texto esto si lo voy a copiar listo vale y esta parte si la voy a copiar y pegar o bueno podríamos escribirla después de la función bueno aquí me faltó algo es decir page punto count e incrementar una unidad creemos el icono el botón floating action button entonces el icono es icons punto add el tooltip bueno voy a colocar este color de fondo ya tenemos asociada la función que se activa cuando damos click ahí encima presionamos el botón yo creo que ya miremos la interfaz on press on press on press on press si es on press on click ahí cambia el nombre del evento listo listo a ver debemos decir page punto lo a tin action botón y agregar ese botón ahí ya está full aparece ese tos cada vez que agregamos un link style a la interfaz muy práctico cierto tiene un efecto además llamativo a medida que van apareciendo elementos en la interfaz con esto ya terminamos aquí me equivoqué quería limpiar pantalla un commit que diga agregando un botón floating action button a una interfaz ya está podríamos dejar hasta aquí y continuar en el siguiente vídeo o